Toda la preocupación por la empresa Latam y por el futuro de los 1.700 trabajadores luego del cese de operaciones, continúan las repercusiones. ¿Qué participación tendrá el Estado en esta negociación? ¿Cuál tendrán los gremios? Escuchemos a la gente de APLA. Luego de 15 años en el país y con la situación agravada por la llegada del coronavirus, la empresa Latam Airlines anunció el cese de las operaciones para vuelos en Argentina por tiempo indeterminado. La aerolínea estaba subsidiada a través del programa ATP, pero al mismo tiempo le solicitó al gobierno la autorización para bajar un 50% los salarios. No ha dicho que la filial argentina se cierra ni que se retiran, sino que en principio están suspendiendo las operaciones. Nosotros creemos que lo que se está buscando es, a partir de extorsionar con los trabajadores al gobierno, encontrar una vía de poder reducir salarios, reducir dotaciones, modificar convenios de crisis. Y bueno, nosotros obviamente estamos muy preocupados, estamos tratando de trabajar para preservar esas fuentes laborales. Vamos a hacer todo lo que es jurídica, sindicalmente o administrativamente esté en nuestro alcance para justamente proteger los trabajadores. Ante la incertidumbre, los sindicatos piden que las autoridades de la empresa pongan en claro las intenciones y la posible presentación de un procedimiento preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo. Vamos a concurrir a la reunión para que nos digan claramente cuál es la intención, si la intención es cerrar la filial argentina o si efectivamente quiere hacer una renegociación de todo lo que implica las condiciones laborales como nosotros pensamos que debe ser. En un comunicado oficial, la TAM informó que dejará de volar en las 12 rutas nacionales y aclaró que los cuatro destinos internacionales, que son Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú, estarán a cargo de otras filiales del grupo. Usando esas filiales del exterior, continúan operando el sector internacional en desmedro de los propios trabajadores de la TAM argentina que tienen una bajísima participación en el grupo empresario. Por eso es necesario también una modificación de la política aerocomercial que es lo que nosotros venimos sosteniendo desde hace bastante tiempo.